Leaves turn blue Jim Van Cugen Mi nombre es Guillermo Marín Hola, yo soy Natala Castañeda Mi nombre es Freddy Clavivo Cuarta Yo soy Camilo del Mar Esta exposición cuenta con 16 artistas Todos que de alguna manera u otra Han estado o viven y pasaron por el Cauca Específicamente por la ciudad de Popayán Y que tienen como un nexo o una afinidad en común Y es haber estado y viviendo o vivir Como una experiencia absolutamente fuerte y vital En ese espacio, o sea en ese lugar Casi todos han pasado por la Escuela de Artes De la Universidad del Cauca Algunos están en formación Otros ya son artistas profesionales Y encontramos una variedad bastante amplia En formatos y en técnicas Aquí tenemos por ejemplo pintura, escultura, instalación, video Y otro tipo de técnicas que también son mixtas, variadas Nos encontramos con unos artistas que estaban digamos muy preocupados también y muy ansiosos Era muy interesante ver como digamos a pesar de que se habla de una tranquilidad Y de un momento donde la guerra ya sucedió Sus imaginarios siguen habitando digamos esa herida Cierto, esa necesidad digamos de expresar una violencia que a ellos no les resulta tan lejana Ni en el tiempo ni en la sensación también Porque muchos de ellos vienen pues de municipios del Cauca bastante violentos Esa condición violenta del país resultaba zarosa Y como ese azar se manifestaba en sus pinturas Entonces decidimos montar esta exposición que hablaba del territorio Ese territorio del que venimos pero también el territorio que compartimos